Hola, bueno, este, bueno veo que muchos, muchos tal vez ya han tomado cursos de teoría de nudos, veo caras que no les va a servir mucho lo que voy a hablar, pero espero que a los demás les sirva, porque esto es como lo que normalmente se vería en un curso introductorio de teoría de nudos, nada más que un poquito más rápido, para que entrenen, conozcan un poco más de la teoría, conozcan la teoría de nudos. Bueno, entonces es introductorio, entonces la primera pregunta que planteamos sobre los nudos es, pues, ¿qué son los nudos? Pues la primera imagen que uno tiene cuando le dicen nudos, son cosas como esta, cuerditas anudándose, otras anudándose con otras y formando estos nudos. Pero, bueno, pero en matemáticas, cuando pensamos en nudos, esto se parece un poco, pero realmente es más bien así, se ve diferente, pero es más o menos la misma idea, una de las cosas que uno observa es que, para empezar, están más feos, no están con colores ni con cuerdas, y tienen unos numeritos, y sobre todo que van haciendo un círculo, empiezan y terminan en el mismo punto, todos. Bueno, pero ¿qué son estas cosas? Son cuerdas igual que las otras, que van y se anudan, pero con los extremos unidos. Eso es lo que en matemáticas entendemos como nudo. Y aquí está la definición, son circunferencias encajadas en el espacio tridimensional. Pero bueno, cuando uno ve esta definición de este objeto, dice, bueno, bueno, pero lo primero, ¿por qué? ¿Para qué vamos a estudiar estas cosas? Ya más o menos Javier nos ha dado una buena motivación, que es en la aplicación de los, en la biología. Pero, pues si le preguntan a ustedes a un matemático que no sea como Javier, que hace aplicación a la biología, tal vez le responda de alguna manera, le regrese la pregunta, ¿por qué no? O tal vez, pues no, simplemente les diga, pues porque me gusta, me gustan los nudos, me gustan, son bonitos. O porque son interesantes, ¿no? Pero si ustedes insisten demasiado, tal vez se logren enojar, hacer que la gente se enoje, ¿no? Este, pero bueno, este, yo no me voy a enojar, ¿no? Yo no me voy a enojar, este, voy a, voy a tratar de darles un porqué, aunque a mí yo nuevamente les respondería porque me gusta, ¿no? Este, pero voy a darles un porqué, tratar de explicarles un porqué a través de la historia de los nudos. Este, bueno, todo empezó, este, pues cuál es el dato más antiguo sobre los nudos, creo que es, este, los nudos celtas, ¿no? Es como, en decoración, lo usaban como una cosa decorativa, ¿no? Y a veces un poco, este, mística. Este, y aquí, y pueden encontrar muchos nudos celtas aquí en este, el Book of Kells, es como de los más famosos, desde el año 800 a.C. Estaban obsesionados con los nudos, ¿no? O sea, aquí está, aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí hay una víbora que se enreda y está mordiendo a otra víbora, que se enreda, que muerde a otra, que se enreda, que se enreda, y todo el mundo se está enredando. Y esta está hecha de puros nudos, ¿no? O sea, ustedes, estaban obsesionados con los nudos. Este, pero bueno, esta es la, la referencia más antigua de donde aparecen los nudos. Este, pero ya en, en la aparición de las matemáticas, la primera aparición que se tiene es como, en el 33, Gauss. Este, este, da esta integral. Este, Gauss, este, tomó nota de esto en un cuadernito, así que, que tenía él de, de, como ideas que se le ocurrían. Y las anotó en un cuaderno personal, y anotó esto, y le llamó el, el enlace, el número de enlace. Este es el número de enlace. O sea, toma dos, dos curvas, en el espacio tridimensional, y entonces, si calcula las integrales de línea, la divide entre 4 pi, y observa que esto es un entero, y le llama el, número de enlace. No hay una, no hay una razón unánime por qué, o cómo, Gauss se le ocurre a esta integral, solo está la nota ahí en su cuaderno. Este, hay quien, hay quien ha escrito explicaciones físicas para esto, ¿no?, de campos electromagnéticos, no sé. Este, pero, pero, Gauss, el hecho es que Gauss no dejó, este, nada, no dejó ninguna explicación en esas notitas, ¿no? Este, bueno, pues este hoy en día se le conoce, bueno, una de las observaciones que hizo que Gauss notó con esto, es que esta integral no cambia respecto a la forma que tiene el, el enlace. O sea, por ejemplo, este, este mismo enlace es este mismo de aquí, y la integral se mantiene. O si agarro el enlace y lo, lo desbarato un poco más, sin, sin romperlo, ni, ni de, ni este, ni atravesar una componente sobre la otra, sigo teniendo esta, esta integral, sigue siendo el mismo número. Esto le, le impresionó, le parece que le impresionó, no de alguna manera Gauss, este, y bueno, se le llamó, este, bueno, se dio cuenta que esto era como independiente de la forma, o la geometría, geometría de posición, creo que le llamaba, del, del enlace, y le llamó el número de enlace. Esta, parece que tuvo conversaciones con un, uno de sus estudiantes, con Listing, que este, después de, de ver, de ver estas, cosas que le parecieron impresionantes, y cosas parecidas, acuñó el término, este, de topology, ¿no? Entonces, fueron los, los enlaces, lo que, empezó, hizo los inicios de la topología, ¿no? y fue Gauss, en 1833, ¿no? Este, pero, pero no fue esto lo que generó la teoría de los nudos, realmente, ¿no? Este, fue William Thompson, esto lo pueden conocer como Lord Kelvin, y Tate, este, que, Thompson tenía una teoría de que los, de que los, de que los, átomos, se formaban por, por éter, que estaba girando en círculo, éter que giraba, y se anudaba, era su teoría, ¿no? Entonces, este, bueno, a, también, este, a la teoría también entró un poco Maxwell, porque él, de alguna manera, también llegó a la integral de esta de Gauss, por, por su parte, y entonces le llamó la atención de la, la teoría de, de Thompson, ¿no? De que los átomos eran, éter anudado, ¿no? Entonces, con esta teoría en mente de, de, de que eran remolinos de éter anudados, pues, entonces, este, Tate se puso a trabajar durísimo, para hacer una tabla, una tabla periódica, de todos, ¿no? Este, y llegó a esta cosa, ¿no? Lo publicaron, esto lo publicó, son, 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 son nudos, ¿no? Entonces, bueno, ellos creían que estaban haciendo una tabla periódica, ¿no? Todos estos eran, de alguna manera, eran elementos, este, esto se publicó en el Transational, la verdad, Royal Society, ¿eh? Bueno, esta fue la, esta fue la, esta fue la primera, el primer trabajo que se hizo sobre nudos, ¿no? Este, nada más que con la, con la, como, la teoría del éter fue desechada, o sea, pues, la, fue un anime, ¿no? No se cree en el éter, no existe el éter, no hay razón para creer en el éter, entonces, pues, mucho menos en la teoría de Thomson y sus átomos, que eran hechos de éter, entonces, pues, los físicos, perdieron interés en esta, en esta, en esta cosa, ¿no? Sin embargo, los, 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 los matemáticos seguían intrigados, ¿no? Por esto, entonces, de 1900 a la fecha, los matemáticos se han puesto a estudiar los nudos, o sea, ¿por qué, qué son estas cosas? ¿Cómo las entiende? ¿Cómo uno las clasifica? Y llegaron muchos matemáticos a través de la historia, de, Alexander, Rademaster, bueno, muchos otros, Birger, ¿quién? Birtinger, este, bueno, pero fueron, y estuvieron desarrollando la teoría de, la teoría de nudos por, por cien años, cien años, y en los ochentas, en los ochentas pasó lo que, dice Javier, ¿no? La biología del ADN, ¿no? Entonces, con la llegada a la biología del ADN, que, que se encontró, estas, lograron tomar estas fotos, como las que enseñó, este, Javier, entonces, pues, la, se revivieron, la teoría de nudos, o más allá de las, de la misma teoría de nudos, ¿no? De las matemáticas, más allá de las matemáticas. Entonces, se volvió una ciencia aplicada, también, digo, una matemática aplicada, y, pues, sirve para responder preguntas como, qué nudos aparecen, cómo desanudarlos, cómo reconocer si está o no anudado, cosas que, que van a estar trabajando con, con Javier. Este, y, pues, con este mismo desarrollo, se han encontrado aplicaciones, también, la dinámica de fluidos, física solar, computación cuántica, y DNA, ¿no? Este, la, bueno, las técnicas de la teoría de nudos, no son, ya no estoy hablando nada más de, de los nudos en sí, sino, toda la teoría que se ha sacado a través de, de estudiar los nudos. Bueno, entonces, eso, ¿ya responde su pregunta o no? ¿Por qué los nudos? Bueno, pues ya, realmente ya no me importa, espero que sea suficiente. Este, ahora, vamos a aprender un poco sobre nudos, ¿sí? Y bueno, y en especial este, estas cosas que estaban dibujadas por ahí en todos lados, que son los diagramas de nudos, que es la herramienta básica con la que, se estudian y trabajan los nudos, ¿no? Esto es lo que hacen es como, finalmente dijimos que eran curvas en el espacio tridimensional, ¿no? Entonces, lo que dibujan aquí es una proyección al plano, de esta curva en el espacio, se proyecta aquí en el plano, nada más que, la proyección, como pueden ver, pues tiene, se encima en los cruces, entonces, lo que hace uno para, de aquí no puede uno recuperar el nudo original, no sabe uno que, cómo estaba, cómo estaban en la dimensión 3, así que hay que indicar, qué cruces están arriba de quién, entonces, se le borra un poquito, y ya dice uno que este arco, está encima del de atrás, ¿no? Entonces, esto ya casi que es, que puede uno recuperar el dibujo en R3, de un dibujo plano, ¿no? Del nudo. Entonces, a lo mejor eso ya lo tenían muy claro, ¿no? Pero la cuestión, la parte interesante de estudiar estos diagramas, o la parte difícil, es ver, pues cuando dos diagramas son iguales, ¿no? O sea, este es un nudo, y este es otro, y este pareciera otro, pero en realidad son iguales, ¿no? Realmente, esta es la, de las tareas, de las tareas principales de la teoría de los nudos, ver, cuando dos diagramas representan el mismo nudo, o sea, por ejemplo, para que se den una idea de la dificultad del problema, este, veamos este, este video, ahí está un nudo, se ve muy anudado, pero si uno lo mueve, pues resulta que no, no estaba anudado, ¿no? ¿Ve? No está anudado, entonces, del tour, de solo ver el diagrama, uno no sabe si están anudados o no, o sea, la dificultad es mucha, ahí está de nuevo, ahí está de nuevo, ahí, está desanudado, bien, bueno, este, pues ese va a ser como el, el primer, el primer ejercicio, para su taller, es convencerse de que está desanudado, no más de ver el dibujo este, ¿no? Entonces, eh, tendría que apuntarlo, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Por qué le tomas una foto? Es una cosa así, ¿no? Bueno, mejor en el taller se los ponen, sí, bueno, pero, o sea, dibujar, o sea, lo difícil es hacerlo en papel, ¿no? Porque así lo hacía Tate, no tenía un programita de computadora que lo desanudara, ¿no? Entonces, Tate se encontraba con un diagrama de estos y empezaba puros dibujitos a ver si se podía deshacer. Entonces, creo que sientan, sientan lo bello de hacer nudos, pueden, pueden tratar de hacerlo ustedes mismos en el taller, ¿sí? Bueno, este, creo que, pues, ¿cómo lograba Tate hacer sus tablas de nudos? Es una cosa interesante. Este, para empezar, él localizaba todos sus nudos por el número de cruces, ¿no? Empezaba, por ejemplo, con el, un nudo que no tenga cruces, ahí está, ya tengo al único nudo que no tiene cruces. Ahora, un nudo que tenga dos cruces, un nudo que tenga dos cruces, este, resulta que, si yo pongo dos cruces, ¿sí? Dos cruces, y trato de formar un nudo, un diagrama con dos cruces, pues, este, aquí pueden, pueden trabajar un poco con la combinatoria, por ejemplo, pueden unir este con este, este, ya no pueden unirlo con este punto, porque se formaría un, una curva cerrada, y, y, y ya va a tener más de una componente, entonces, tendrían que unirlo con algo así, pero entonces, este ya no tendría con quién unirse, sin formar nuevos cruces, entonces, tendrían que hacer, tampoco lo pueden unir con este, porque también este no tendría con quién, entonces, tiene que ser así, ¿no? Y este sí. Pero esto, pues, pueden, pueden deshacer estos cruces, dándole vuelta aquí, y vuelta acá, y vuelve a quedar el nudo trivial, ¿sí? Entonces, ese les queda como ejercicio convencerse, de que no hay nudos de dos cruces, este, este, aunque ya lo hice ahí, ¿no? Pero entonces, no, entonces, Tate dijo, no, no hay de un cruce, entonces, de tres cruces, y entonces, después de trabajar con sus, con sus, en su cuaderno, haciendo los diagramas de tres cruces, nada más sacó ese, es ese. ¿Y su reflejado? ¿Eh? ¿Y su reflejado? ¿Y su reflejado? ¿Y su reflejado? ¿Ese tipo de demostraciones, son válidas para decir, no, no hay de dos cruces? Sí, muy válidas, sí, claro que sí, sí, pues eso es una, aquí hay que hacer argumentos de continuidad, ¿no? Para ver, decir que no, no se va a formar ningún nuevo cruce, o sea que, solamente quedan esas posibilidades, ¿no? Sí, 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 no, no veo por qué no sea válido, sí, pero sí es válida, sí, es muy válida. Este, el tres, el nudo trébol es el único que se puede formar, y Fabiola, aquí me está arruinando la fiesta, diciendo que, y el reflejado, este, ¿quién me está arruinando la fiesta? Bueno, está el de tres cruces, ¿no? Este, y bueno, de cuatro cruces, también sale, sale solo este, de ya, y luego, entonces, si uno, si uno empieza a hacer esta tarea, pues ya de dibujar tres, tres crucecitos, y empezar a unir, y, pues cuesta trabajo ver que nada más es este, o si pones con cuatro cruces, cuesta trabajo que nada más es este, ahora, pero ya si te pones a hacer cinco cruces, la combinatoria es, es grandísima, ¿no? Y salen solo dos nudos, ¿no? Y bueno, pero, y luego, lo que cuesta trabajo, de luego, es también convencerse de que estos dos no son el mismo, no sé, ¿por qué no son el mismo? O sea, y luego, sobre todo que luego les quedan diagramas muy parecidos unos a otros, y luego tienen que estarlos moviendo para ver que sean el mismo, entonces es una tarea muy latosa, y, y lo impresionante es que Tate no solo lo hizo para cinco, hasta cinco cruces, sino también hizo seis, siete, y luego que ocho había veintiuno, y que nueve había cuarenta y nueve, ¿no? Entonces, incluso para, para hacer la tabla de diez, casi que pidió cooperación, así, en el periódico, así, y le mandaban cartas, así, o panaderos, le mandaban cartas, así, con el, ya saquen esta lista de diez cruces, y diez cruces, y sacó, y más o menos logró, creo que hay una de ciento sesenta y cinco nudos, de diez cruces, ¿no? Entonces, esto es una locura, estar haciendo lo que hacen, pero, este, este, en aquella época, ¿no? Ahorita no se hace tan difícil, no es tan difícil, este, entonces, entonces, para poder hacer estas diferencias, Tey tuvo que tomar algunos atajos, ¿no? O sea, no, no, no lo hizo tan, tan así, tan, tan bárbaramente, ¿no? Este, o sea, para empezar, este, las tablas, las tablas las hacen, este, considerando nudos, este, primos, o sea, para eso, veamos primero que es una suma de nudos, por ejemplo, tengo dos nudos, y los puedo sumar, formando, uniéndolos con unos arquitos así, y este se llama la suma conexa de los dos nudos, este, este se, entonces, un número, un nudo se dice primos, y no lo puedo descomponer, en dos sumandos, ¿no? Entonces, las tablas que hizo Teyts, las hizo, y las, todas las tablas que hay de nudos, se hace para nudos primos, porque, pues, ¿qué chiste tiene agarrar un nudo, y luego volverlo a hacer, y luego volverlo a hacer, y luego volverlo a hacer, y luego unirlo, pues, este, pues, estás haciendo el mismo nudo mil veces, ¿no? Entonces, esos nudos ya, este, vamos a reducir las cosas, y nada más hacemos los que no se pueden reducir, o sea, por ejemplo, bueno, una cosa importante de los nudos primos, por ejemplo, este, lo puedes descomponer en, en tres sumandos, ¿no? ¿sí? En tres nudos. Entonces, las tablas de Teyts, pues, lo que tratan de clasificar son estas piezas, este ya no entra en sus tablas, ¿no? Entonces, pues, como quiera, también tiene dificultad de reconocer que después de haber hecho, estar trabajando con nudos de ocho cruces, y, pues, darse cuenta que su nudo se descompone, y ya no lo pones en la tabla, ¿no? Entonces, así vas desechando muchas posibilidades, ¿no? Este, y luego aquí está, y luego también está el problema de la quiralidad, ¿no? Como decía Fabiola, hace rato, estos dos nudos, se ven idénticos, ¿no? Imagínense, si se los encuentran así, están haciendo sus tablitas, y se encuentran y dicen, ah, si este y este son el mismo, ¿no? Y ya se van, ¿no? No, pero resulta que son distintos, son distintos nudos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que en la tabla, este, en la tabla de 3 no aparecen los dos, ¿no? Porque resulta que también hay nudos, que sí son anfiquerales como este, el de cuatro cruces, se le pueden hacer movidas, hasta llevarlo a los cruces cambiados, todos los cruces cambiados, ¿sí? ¿Sí se fijaron, ¿no? A ver, hace rato, estos dos nudos, son casi iguales, excepto que los cruces están al revés, ¿no? ¿Sí? Este se le llama la imagen en el espejo de este otro, ¿no? Entonces, y este, y estos dos son distintos en el trébol, pero en este otro son, son iguales, son iguales, el mismo nudo, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ah, Tey no se dio 40, ¿no? Está inmenso, ¿no? No, no, sí lo dijo, y lo pone aquí, este es anfiqueral, este también es anfiqueral, ¿sí? Entonces, los que no le pone, quiere decir que su imagen en el espejo es distinta, ¿sí? Son distintos. Entonces, entonces, toda su tabla la hizo con números, con nudos primos, y se, y teniendo cuidado en la, en la anfiqueralidad, ¿no? Bueno, ese les queda como ejercicio hacer esta construcción, ver que estos dos son iguales, ¿eh? Ya muchos ejercicios, ¿verdad? Y no les he dado ni herramienta para hacerlo. Este, bueno, esta es la tabla de Tate, muy interesante tabla. Este, pero bueno, otra de las cosas que tuvo que hacer Tate, fue hacer algunas, algunas, algunas trampas, o sea, sin probar, este, y eso se le conocen como, las conjeturas de Tate, y esto, este, por ejemplo, él, él, como que llegaba a un nudo alternante, que era, como este, y viene el cruce por arriba, y luego por abajo, y luego por arriba, y luego por abajo, y luego por arriba, y luego por abajo, ajá. Este nudo, ya tiene todos sus cruces así, alternadamente, y no se le ve así una forma clara de reducir cruces, ¿no? Entonces, es como un diagrama reducido, es un diagrama alternante reducido, no hay una forma clara de reducirle nada ya, ¿no? Clara me refiero a, a como a este, que le da una vueltecita aquí, y ya se desaparece el cruce, no hay nada que se le pueda dar vueltecitas, y se desaparezca. Entonces, la conjetura de Tate, era esta, ¿no? Que cuando ya lo tenía así, ya es el, es el mínimo número de cruces, ¿no? Entonces, este, y eso le ahorró bastante trabajo. Entonces, lo usó sin probarlo, pero, en, este, fue hasta el 87, hasta 1987, que se logró hacer una prueba de eso, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde se desarrolla la, para lograr probar esas cosas que hizo Tate, se desarrolla la maquinaria, en matemáticas, ¿no? Y lo hacen, Tistelwey, Kaufman y Murasugi. Este, y también hizo esto otro, también esta otra conjetura la necesitaba, o sea, que si no le puede, que si tengo un diagrama alternante, dos diagramas alternantes reducidos, porque luego también terminabas con dos diagramas, que se veían casi, que se veían diferentes, o se veían casi iguales, este, entonces, para ver si no eran el mismo, él se ponía a hacer estos giros, ¿no? Girar, una vuelta del, agarraba toda una parte del nudo hasta aquí, y la giraba toda, y este cruce, se mandaba para el otro lado. Estos se llaman los, los, los flypes. Este, entonces, con estas movidas, podía, tenías, si tenías dos diagramas reducidos, y hacías flypes, entonces, y no podías llegar de uno al otro con flypes, este, entonces, los dos diagramas eran diferentes, ¿no? Así lo reconocía también. Entonces, ya decía, ah, este es nuevo, no, no pude llegar al otro con flypes, ¿no? Entonces, esta también, es otra, conjetura de Tate, y fue demostrada por Christopher Boyd en el 91, bien asco. Este, bueno, ah, ya se me acabó. No, pero de apenas voy empezando. Este, creo que sí me fui muy rápido. Bueno, bueno, entonces vamos a empezar con la plática de mañana. este, 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 aquí está. Bueno, vamos a empezar con esta otra. Es que oye, es hora y media, ¿qué? ¿Cuánto dura la? Ah, sí, es que tú la preparas. Y nada más di media hora, ¿va? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Este, a ver, no me la sé, o sea que, o sea que a lo mejor no sé qué estoy diciendo. Este, entonces, lo primero que vamos a necesitar es, este, la definición de nudo formal, la definición formal de nudo, ¿no? Entonces, este, uno podría definir nudo, sería para la entrada matemáticas, en serio, ¿no? O sea, vamos a definir nudo. Entonces, este, lo puede definir uno como una función continua, así del intervalo en R3, aunque aquí en, en teoría de nudos realmente nos gusta más S3. Este, les voy a poner R3 para aquellos que, para aquellos que se asustan con S3. Este, este, pero bueno, es una función continua, es inyectiva, y además, no lo puse aquí, ah, perdón, y además, este punto se puso, se junta con el otro, ¿no? O sea, F de 0 igual F de 1, ahí no lo dice. Este, y podemos definir la igualdad, la igualdad de, de nudos, si puedo encontrar una función continua, ¿sí? Este, que me vaya moviendo al nudo, al otro. Nada más que, bueno, también nos gustaría, este, esta definición de nudo tiene algo desagradable, que es como, esta, esta función es continua, ¿no? Una función continua del 0, 1 en, en R3, entonces lo que va, vas, vas tomando una asociación de funciones continuas, y si converge, entonces esta es una función continua. Entonces, aquí se forman una infinidad de cruces, ¿no? Este tipo de funciones, este tipo de curvas, le llaman, este, nudos salvajes. Entonces, este tipo de cosas no nos gustan para nada, para nada, ¿no? Cero. Este, son muy, son muy desagradables, este, bueno, hay gente que las estudia, ¿verdad? Este, pero bueno, el, entonces se puede cambiar esto, agregando alguna, alguna condición como de diferenciabilidad, o, o que sea aproximable por un, un camino de rectas, ¿no? Este, cosas de ese estilo. Este, ahora, esta definición tiene también un problema, ¿eh? Este, ese problema es que, que por ejemplo, yo podría agarrar el nudo, y empezarlo a hacer cada más chiquito, así, hasta hacerle un punto, ¿no? Entonces, o sea, como que lo voy estirando así, continuamente, y, desaparezco el nudo, en el límite, entonces, esta, entonces existe la función continua que me manda el nudo, al trivial, ¿no? Entonces, esto, esta definición no sirve, ¿no? No sirve, para, para este concepto de, de equivalencia de nudos. Entonces, lo que realmente se usa, para decir que dos nudos son equivalentes, es isotopía ambiente. Este, o sea, una, bueno, como estamos en, en S3, en R3, este, tal vez, se puede, se puede entender la isotopía ambiente como un mapeo que preserva la orientación, ¿no? O sea, una función continua de R3 en R3, que preserva orientación, o sea, que no hace, no cambia la orientación de, o sea, sí, ¿no? O sea, si lo ven uno diferencialmente, ahí, este, hay condiciones en el, en el determinante, pero, bueno, la cosa es que, en lugar de mover el, solo el nudo, movemos todo el espacio junto con el nudo. Finalmente, si vas, si se va, va a ser equivalente a esto que hacemos de mover las cuerditas, ¿no? De un lado al otro, sin que se corten, sin que, sin, y sin que se apachurren a un punto, ¿no? ¿Sí? Va a ser la misma idea. Este, y solo, y vamos a quitar a los nudos, a los nudos salvajes, y solo nos vamos a quedar con los, los domados, si es correcto decirlo, si se le llama domados, domados, domesticados, o sea, que nudos que se puedan, que son equivalentes a nudos con segmentos, ¿no? Esta es la definición, este, formal y correcta de nudo. Este, bueno, pero, con esta sola definición, es, este, es un poco difícil de trabajar, ¿no? o sea, tener que construir la función continua, puede ser un, un dolor de cabeza, ¿no? Este, entonces, lo que, lo que se usa, realmente, es las, son las movidas de Ray de Máster, o sea, que movidas que nos permiten mover al nudo, manteniendo esta, que implícitamente está hablando de un mapeo que preserva la orientación, y estas son las, estas las, las, definió Ray de Máster en 1927, uy, perdón, este, entonces decimos que dos diagramas, dos diagramas de nudos van a ser, van a ser el mismo, si puedo encontrar una asociación de estas movidas, R0, R1, R2, y R3, este, que manden un diagrama en el otro. A ver, aquí, aquí esto, ¿qué significa? o sea, ¿qué? ¿eh? o sea, aquí no estoy dibujando el nudo completo, solo estoy dibujando una bolita, ¿por qué es eso? bueno, muchos ya lo saben, o sea, que estoy pensando que mi nudo está, está aquí grandote, y estoy viendo un pedacito de él, en esta bolita, este, por ejemplo, esta bolita podría tratarse aquí, de esta, de esa bolita, ¿sí? entonces en esa bolita, esta bolita, se ve muy parecida a esta otra, ¿no? entonces la movida de remaster, dice que, cuando veo una cosa así, localmente en el nudo, la voy a cambiar por una recta, ¿sí? entonces, la movida aquí sería, quitar esa bolita, y poner una cosa así, esa es la movida, esto cambió mi diagrama, pero lo importante es que al cambiar el diagrama, no está cambiando el nudo, ¿no? no está cambiando el nudo, solo está cambiando el diagrama, ¿no? este, y esta, esta, la R0, este, siempre se pone, aunque todo el mundo la asumimos como evidente, es que, pues si tengo una, una parte local, que se ve así toda deformada, también la puedo deformar como se me ve la gana, siempre y cuando, sigas, no se generen cruces ni nada, ¿no? esto es, como esto, esto, esto es una isotopía, una isotopía más, más, este, evidente, ahora, es, y luego están estas otras dos movidas, que son exactamente la misma intención, o sea, si localmente yo veo dos cuerditas, entrelazándose así, las puedo separar, si veo una que está atravesando en medio de un, en medio de dos, en medio de un cruce de dos, la puedo bajar, la puedo subir o bajar, ¿no? estas, con esto, o sea, pero con solo ese tipo de movidas, podemos cambiar, dos diagramas del mismo nudo, este, ah, sí, eso, sí, dos diagramas del mismo, tengo dos diagramas del mismo nudo, entonces puedo encontrar una asociación de movidas, de este tipo, que me lleven un diagrama en el otro, eso es lo que dice el teorema de Redmaster, ¿sí? ¿qué? dice más, porque tienes dos diagramas, que puedes, ¿qué más me falta? o sea, que si tienes un diagrama, y otro diagrama, que puedes llevar uno al otro con movidas, entonces, ah, sí, y el regreso, y el regreso, y el regreso, ¿sí? o sea, que si ya encontré una asociación de movidas, que me llevan un diagrama en el otro, los dos diagramas son, son del mismo nudo, son diagramas del mismo nudo, ajá, eso es, entonces, entonces, los ejercicios que les he planteado, este, de, de mostrar, que alguna curva era la trivial, y así, este, por ejemplo, este, este, este diagrama, este diagrama, y este diagrama son iguales, ajá, y se pueden obtener, a través de movidas de radio de máster, ahí está la asociación, ¿sí? y aquí hacemos la movida R2, que es esta, cruzar, ¿sí? entonces, lo que hacemos es cambiar, mover los arquitos de aquí arriba, y atravesarlos así, por encima del otro, ¿sí? ¿sí? esta es la movida R2, ¿sí la están viendo? ¿sí la ven? o no, y luego, después de que la mueve uno aquí, aquí puede, ya tengo un cruce, y un arco que pasa arriba del cruce, entonces puedo aplicar la, la movida de radio de máster 3, y pasar este arco por, por acá abajo, aquí, y luego, este, y luego, ¿qué más? ah, bueno, aquí vuelvo a aplicar R2, que es, tengo este arco, atravesándose con este otro, y voy a usar la movida R2, para separar los arcos, y lo mando para acá, y luego también la R, aquí me queda un buclecito, que lo puedo hacer, deshacer con la R1, y ya se hace así, y aquí, este, aquí aplico la R3, que es pasar este arco, por encima de este cruce, y queda así, y luego este otro, pues lo deshago, y, y luego, este, ya se ve que es este, ¿no? y aquí lo único que hay que hacer, es como estirar esta cuerda para acá, estirar esta cuerda un poquito para allá, y estirar esta, para que se vea como esta, ¿sí? Estas son las movidas R0, ¿no? Nomás estamos jalando las cuerdas, no estamos, no, no estamos haciendo nada, entonces, esto, es lo que tienen que hacer en los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, este, bueno, por ejemplo, para la, la enfiqueralidad del 8, ahí estaban las movidas, ¿no? Aquí está la respuesta, ah, no, esa era en la otra, en la de ayer, este, bueno, este, si no lo, si no lo apuntaron en otra ayer, pues ya no lo van a ver hoy, este, entonces, las movidas de Redmaster son económicas, ¿eh? En, en el sentido de que, pues el teorema, el teorema trae, trae estas, tres movidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta movida, espera, déjense que, déjense que se aclaró, ahí está el cruce así, ¿no? Pero también podría ser el cruce al revés, ¿no? O sea que, en lugar de que este vaya por arriba, que vaya por abajo, y este, y este vaya por arriba, ¿va a decir? Y esa no la puso, no está puesta aquí, ¿no? No está puesta ahí porque, con estas que están aquí, basta, para reducir esa misma movida, y más o menos la, este, o sea, con la, con la R1 normal, se puede hacer este cruce, me abriendo R2 y R3, o sea, que es pasar, el R2 era, hacer así, o sea, que paso esta por, hasta acá, y luego uso R3 para pasar encima la otra, y luego ya deshago, y me vuelve a quedar esta. Entonces, pero usando las movidas R2 y R3, que ya están en el teorema, puedo deducir esta movida. Entonces, en eso es económica, porque ya no estoy repitiendo movidas, ¿no? De más, no estoy dando movidas de más. Entonces, no hay necesidad de verificar esta. Entonces, un ejercicio interesante, también, es ver que, ver que si son económicas. O sea, por ejemplo, esta movida de R2 de Máster 3, es por abajo, ¿no? Este, pero también hay una movida de R2 de Máster 3, que es por arriba, y no está puesta aquí, pero sí se puede deducir de estas. Entonces, ese sería otro ejercicio, demostrar que la movida de R2 de Máster 3, con este arco por arriba, también se deduce de estas. Tómenle foto, porque estas no se las voy a pasar. este, bueno, bueno, este, ¿qué seguía? ¿Qué es esto? ¿A qué les ven a ustedes? Este es un, este es, es un diagrama, ya me acordé. Este, 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 o sea, por ejemplo, este Tate se aventó, este, unas tablas, de una forma muy complicada, ¿no? Entonces, hoy en día nos gustaría, no sé, por ejemplo, hacerlo con la computadora, ¿no? Con un algoritmo, con la computadora, y empezar a, a, a dibujar diagramas, por ejemplo, diagramas de tres cruces, de cuatro cruces, de cinco cruces, y que la computadora decida, a través de movidas de red de máster, si un diagrama es equivalente a otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, que haga la computadora, lo haga, ¿no? Ya, eso están las computadoras, ¿no? Este, entonces, entonces, por ejemplo, hay una dificultad para que pase esto, para que, para que las computadoras puedan hacer esto. O sea, imaginen que aquí tengo la, pongo un punto, porque hay un solo nudo de, cero cruces. Aquí pongo cuatro puntos, aunque, está mal, ¿verdad? Pero, hay cuatro diagramas de un cruce. Esto, este diagrama ya no me gustó, pero bueno. Entonces, este, y aquí, diagramas de más cruces, y de más cruces, y de más cruces, y cada puntito representa un nudo, ¿no? Entonces, este, y voy, y voy teniendo más niveles con respecto, aumentan los cruces, ¿no? Y entonces voy a unir dos puntos, voy a unir dos puntos, si existe una movida de raíz de máster que me lleva un diagrama al otro. Entonces, no, esto es esquemático, realmente no es la realidad, ¿no? Porque no hay diagramas de un cruce. Pero bueno, más o menos la idea, ¿no? Entonces, tengo los diagramas, y hago, y tomo esta relación. Entonces, por ejemplo, entonces, ya estoy acá en los n cruces, y me encuentro varios diagramas, ¿no? Entonces, gracias a estas relaciones que ya construí, de, de relación de raíz de máster, entre los diagramas, pues sé que todo esto, todo esto de aquí, como todo esto está conectado, corresponde al mismo diagrama, al nudo trivial. Todo esto, todo esto, todo esto corresponde al mismo diagrama. Y toda esta parte corresponde a otro diagrama, ¿no? Entonces, y todo esto son diagramas distintos, digo, no diagramas, nudos, ¿no? O sea, todos estos son proyecciones del mismo nudo, y todo esto son proyecciones de otro, de otro mismo nudo. Entonces, el programa podría ponerse aquí como loco a calcular esto, y decir, ah, están dos nudos, este, y este, ¿no? Este, pero aquí el problema sería entonces, pero ¿cómo sabes que estos no son distintos? ¿no? Pues ustedes van a decir, no, pero pues no están conectados, ¿cómo van a, si pudieran conectarse? Pues, o sea, porque todo, como dice el teorema, ¿no? Todo diagrama que corresponde al mismo nudo, se puede conectar por una asociación de movidas de red de máster, ¿no? Entonces, debería haber una asociación de movidas de red de máster que me lleve un diagrama en el otro, ¿no? Este, entonces, aquí se ve que no hay, no hay una asociación de que me lleve uno en el otro, ¿no? Si no estarían conectados. Sin embargo, la parte triste es que aún así podrían estar conectados, porque nos falta el resto de la gráfica. O sea, aunque aquí no se conectaron, este diagrama de n cruces y este diagrama de n cruces, aquí no están conectados, podría ser que para poder conectar uno en el otro, necesita aumentar los cruces. O sea que, más adelante, haya un camino que sí me los conecte. Entonces, la computadora no sabría si realmente corresponden a dos diagramas distintos, todavía. Entonces, para poder, para que la computadora fuera capaz de encontrar, de poderme decir, estos sí son distintos, necesitaría conocer una cota de las movidas de Red Master necesarias para llegar de uno al otro. Una cota que dependa del n, ¿no? O sea que si yo me agarro todos los diagramas de n cruces, ¿no? Entonces, corro la computadora hasta f de n, hacer todos los diagramas, y entonces ya sabría que todas las componentes conexas que me quedaron aquí en menos de n son diagramas de nudos distintos, ¿no? Y ya, ya la haríamos. Ah. Pues hasta ahí todo suena muy bien, ¿no? Ahora el problema sería encontrar esta f de n. Sí, sí, sí me están siguiendo, Sí. Este, el problema sería encontrar esta cota, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo dos diagramas de 10 cruces, que yo necesito verificar hasta 40 cruces, ¿no? Hasta los diagramas de 40 cruces que la computadora lo verifique para que ya saber que no son iguales. Pero bueno, resulta que sí existe la f de n. Sí, sí existe una f de n que depende del número de esta n. Este, ¿y esto para qué lo dibujé? No sé. Le digo que esto era para mañana. Este, entonces mira, aquí, por ejemplo, tengo estos, este fue un problema probado por Coward, ¿cómo se pronuncia Coward? En Lackenby, en el 2010, que si D y D' son dos diagramas del mismo nudo con menos de n cruces, dos diagramas de menos de n cruces, entonces existe una secuencia con menos de R de n movidas de Raymaster que las conectan, donde la R de n, esto ya los que, ya te la saben, este, donde la R de n, pues es, está padrísima, es dos a la dos, a la dos, a la dos, a la dos, a la n, donde el número de dos es, este, es diez a la un millón n. Bueno, pues al menos la cota existe, no se pongan así. Sí, bueno, entonces, por ejemplo, si ya queremos verificar que dos diagramas de dos cruces son distintos, pues tendríamos que usar la vida del universo, más o menos, para determinar, determinar que son, efectivamente son distintos. O sea, sí, 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 no sirve esta cota, no sirve absolutamente para nada, pero bueno, sí existe, existe. yo estaba trabajando a ver si le podía poner un menos uno aquí. pero creo que es el menos, sí, está bien. Bueno, este, estoy malo para pedir tiempo, sobre, estoy malo, estoy malo, y ya, y ahorita voy a ir a preparar, ¿alguna duda? Les cambié el título, ¿alguna duda? ¿cómo es el método que se utiliza para sacar esta cota? No tengo idea, no tengo idea. Este, sí, no, no tengo idea, ¿cómo le hacen? Este, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Aquí, ¿qué les acaba esto? A las dos. Bueno, vamos con la decisión. Bueno, ¿hay dudas hasta el momento? ¿Hay dudas? Este, no, sirve que, a ver si tan lejos llegamos, sí. Este, ¿por qué la otra vez me tomó tanto tiempo de dar esta plática? Bueno, este, eh, entonces, ¿qué les, les, pues les puedo dejar como ejercicio? Y ya que, si quieren lo hacemos ahorita. Este, agárrense dos curvas, dos curvas en R3, para matricerla y calculen esta integral y vean que da entero, ¿eh? Son dos, debe ser sencillo, ¿no? Son dos integrales de línea y, y todo está fácil de calcular, este producto, el punto, y, y este, quedan dos parámetros y, debe dar entero, ¿no? O sea, por ejemplo, podrían agarrar hacer dos curvas muy sencillas, como, pues, una central en el origen, en el plano XY, y otra, con centro en la coordenada 0, 1, 0, y que viva en el plano YZ, ¿no? Entonces, la integral debería darles, debería darles 1 o menos 1, depende, depende de qué orientación le den a su parametrización, ¿no? ¿Eh? Este es el número de, es el, lo que definió, ¿gaz? Este, bueno, pero, el número de enlaces no lo calculamos así, en, 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 anterior de nudos. O sea, dado el diagrama de un enlace de dos o más componentes, el número de enlaces se define como la mitad de la suma sobre todos los cruces. O sea, si ustedes agarran, este, un, un diagrama como, pero aquí debe ser de, de dos componentes, ¿no? O sea, agarran una, una curva, y agarran otra, a ver si se ve, así, ajá, entonces, las curvas, las, las, las puede uno, las tiene que tener uno orientadas, ajá, y entonces, en, en los cruces, aquí, este, pues tienen que reconocer este cruce, reconocerlo, de qué tipo es, ¿no? Es positivo o negativo. Por ejemplo, este que es positivo o negativo. Pónganse de acuerdo. O sea, tienen que poner, por ejemplo, esta que va arriba, pues tiene que estar aquí, así, ¿no? Y esta que está por abajo, así, entonces tienen que mover, mover la cabeza así, y luego, enderezarla, y entonces ya ven que sí da, ¿no? ¿Sí? O como le, ah, o como le gustaba, como me enseñó el Kikis, el otro día. No, no, si vas en la, en la, en la carretera, este, y luego va otra, otra calle cruzando arriba, en un puente, ¿sí? Entonces vas en la carretera, así, entonces, como, pues tú vas en tu, en el carril derecho, ¿no? Entonces, si volteas arriba, ¿para dónde van los carros? Que van, que están pasando arriba, de izquierda a derecha, ¿no? Eso, eso significa un cruce positivo, ¿no? Entonces ustedes se van por aquí abajo, van manejando aquí, y acá ven los carros que van de izquierda a derecha, entonces este es un cruce positivo, si ven que los carros van para el otro lado, es un cruce negativo, ¿no? ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, aquí pasen por abajo, vienen aquí ustedes por abajo, y vienen de izquierda a derecha, también es positivo, ¿sí? Este, ¿sí entendieron? Sí, está fácil. Entonces, entonces el linking number de esto, es la suma, de estos dos, entre dos, ¿no? O sea, c, uno, más uno, tres, 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 entonces el linking number de este enlace es uno, ¿sí? Este, ahora, este, eso por sí solo no es interesante, ¿no? Este, lo que es interesante es que no cambia, si yo cambio el diagrama del enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué? si tengo dos diagramas del mismo enlace, entonces el linking number de uno y el linking number de uno queda invariante, ¿no? Entonces, el linking number es un invariante de diagramas, entonces, este, los invariantes son, este, la herramienta básica aquí para, para reconocer y diferenciar nudos y enlaces de otros, ¿no? Entonces, aquí tengo, este, ya un, este teorema ya me da una técnica para diferenciar dos enlaces, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que es increíble es que esto corresponde a esto, a esta integral, este, y lo van a hacer en el taller de ejercicios, ¿verdad? Ay, sí, hágalo, o sea, este, entonces, para, para hacer una demostración de este hecho, este, se hace como, se hace muy fácil a través de movidas de red de máster, o sea, finalmente, todo diagrama, dos diagramas son, si dos diagramas van a, corresponden al mismo enlace, existe una asociación de movidas que me mandan un diagrama en el otro, ¿sí? Entonces, lo que tengo que verificar es que el linking number no va a cambiar en cada paso, ¿sí? Entonces, entonces, lo que tengo que hacer es, este, ah, bueno, esa demostración la pensaba hacer en pizarrón, sí, hay que hacerla, pues ya tenemos tiempo, ¿cómo me pasó esto? Este, entonces, por ejemplo, este, las movidas de red de máster, recordamos, eran, eran, eran tres movidas, cuatro, ¿no? La cero no tiene mucha relevancia porque no cambia ningún cruce, pero, por ejemplo, tenemos la movida dos, esta dos, esta la uno, la uno tampoco, mete ruido alguno, porque, este cruce corresponde a un, a un cruce, de la misma componente, y el linking number solo se hace para cruces donde intervienen las dos componentes, ¿se recuerda? O sea, este suma, sobre todo los cruces, pero todos los cruces de componentes distintas, no dice i, ¿verdad? Está mal eso, este, sí, solo tengo que considerar los cruces de componentes distintas, ¿no? O sea, si la, si una componente, por ejemplo aquí, este, en este que tenía aquí dibujado hace rato, si este hace otras cosas así, ajá, el linking number, el linking number de este, de este, de este enlace, solo se calcula sobre estos dos cruces, ¿no? Este, estos otros cruces que corresponden a la misma componente no intervienen en el linking number, ¿no? Entonces, este, ¿está muy anulado? ¿Cómo sé que no, que no viene de la misma componente? Ah, bueno, pues, yo normalmente los pinto de color, o sea, como le pinto así, y este lo pinto amarillo, así, y ya, estos son, estos como son dos amarillos, son, 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 no responden tu pregunta, ¿verdad? No responden, este, eh, bueno, sí, sí, entonces, esta movida de Redmaster no hace ninguna diferencia, porque, es sobre la misma componente, entonces, el interesante sería, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Este, que este, este, y imaginemos que lo pintamos de color, ¿verdad? Y este es el amarillo, y este es la blanca, ¿no? Entonces, aquí, la movida de Redmaster me va a cambiar esto, por esto otro, ¿no? Uno amarillo así, y uno blanco así, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió el linking number después de esta movida? ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, este, vamos a ponerles orientaciones así, ¿no? ¿Sí? Estos cruces son, están orientados, ¿no? Entonces, este cruce, ¿de qué signo es? ¿Y este? Negativo. Entonces, la suma, es cero. Entonces, al cambiar acá, pues ya no, esos dos cruces ya no intervienen, entonces, no cambiamos nada, ¿no? Entonces, el linking number no cambió, de aquí a acá. Y lo mismo, lo mismo ocurriría si yo cambio el cruce al revés, la dirección, la oriento al revés, voy a tener menos y más. Entonces, este, y hay que hacer todas las posibilidades, y eso es lo latoso de esta, de esta forma de demostrar la invarianza del linking number, por ejemplo, si agarro a este, o sea, si todos los, si todos los, si todos los cruces que intervienen aquí, corresponden a la misma componente, pues no hay nada que hacer, ¿no? El problema sería que, que por ejemplo, este, fuera, fuera amarillo, y lo demás blanco, ¿no? O bien, o que, o bien, la otra posibilidad es que esté así, que este sea amarillo, así, y lo demás blanco, ¿no? ¿Sí? O la otra, me falta otra, ¿va? O que la, la, la de la, también, ¿no? Que haya dos cachos amarillos, ¿no? Ajá. O bien, así, que la de atrás sea amarilla, y la de adelante también sea amarilla, ¿no? Hay que analizar cada posibilidad, y hay que, y hay que verlo como cambio, y hay que orientar, de todas las posibilidades, y luego hay que ver los cambios de signo, después de la movida. Qué flojera, ¿no? este, pero como tenemos tiempo, aquí, aquí, aquí se me va, y ahora sí, ¿no? el chico, el chico. Entonces, por ejemplo, vamos al menos a hacer algún ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los, cuáles son los, los signos? O sea, por ejemplo, este es, menos, y menos, ¿verdad? Y este, ah, este no, pero este no cuenta, no cuenta, este no cuenta, ajá, entonces, después de cambiarlo, este cruce, es menos y menos, entonces, la suma general no cambia, porque tenía dos sumas de menos unos, y ahora, ahora las vuelvo a tener, y esto es lo que va a pasar siempre, este, 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 este signo, se va a ir acá abajo, y este otro signo, se va a ir acá abajo, y eso ya no es difícil de convencerse, no necesito hacer todas, todas las cuentas, ¿no? Este, y cuando, y, y, y solamente en estos, en estos dos cruces, o sea, por ejemplo, si esto corresponde a la misma componente, después de bajarlo, acá, este, pues ya va a corresponder a la misma componente, no cuenta, pero entonces, y este de acá, se va acá, entonces, siempre pasa esto, entonces, el linking number no cambia con la movida 3, ¿sí? Entonces, el linking number es una invariante. ¿Qué te da una, ¿pueden ser tres componentes distintas? El linking number, no, solo dos, ¿sí? Dos. Cuando hiciste la definición del linking number, o sea, es para dos curvas. Dos curvas, sí. Un enlace de dos componentes. De dos componentes. ¿O más? ¿Dice ahí, o más? Ah, ¿dije, o más? Ah, no se pregunten. Entonces, yo no me extrañaría, porque como no lo revisé ayer. Sí, sí, dice dos o más. Eso está mal. ¿Sí? ¿De tres? Sí. Bueno, o sea, podría uno tomar el linking number por pareja, pero, pues a ver, a ver, díganme ustedes, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal si tomo una tercera, una tercera, que hay una tercera componente? Solo en la movida 3 podría tener input relevancia, ¿no? O sea, que otra de las curvas de aquí, cambie de color. Ah, se ve muy amarillo, sí, entonces vamos a hacer un morado. Marrón. Sí, por ejemplo, tengo esta, aquí tengo tres colores, y luego una movida de radio de máster. La movida de radio de máster 3, que es la, la que podría ser, la que mete el mayor ruido. Esta es morada. ¿Hay manera que, que cambie el linking? O sea, al final, fue lo mismo que dije, ¿no? Este cruce, el, 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 el signo que tenga este cruce, lo va a tener este. El signo que tenga este cruce, lo va a tener este otro. Y este, pues tampoco no va a cambiar, no se movieron, no cambia. Entonces, sí se puede para más, más de dos. Sí, entonces, sí se puede para más de dos. Este, ¿qué más falta? ¿Dudas hasta el momento? Bueno, este, este, aquí les quería dejar este ejercicio. Son muchos ejercicios, ya sé por qué es que son, de tres días. Este, calcular el linking number de, de este, de este, de este enlace. Este es un enlace de, ¿N es par? N debe ser par, para que de enlace. Sí, N debe ser par, para que esto de enlace, pero, sí. Entonces, por ejemplo, esto, esto es el, o sea, ya podríamos diferenciar estos, estos enlaces, porque todos tienen linking number diferente. Sí, yo creo que ya, por si bien. ¿Puedo poner la imagen? ¿Tiene preguntas para Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué las preparadas están cortitas? ¿Esta cota de número de jugadas? Sí. ¿Solamente se ha obtenido en dos mil? ¿Diez? Pues es la, la referencia que encontré, sí, solamente en dos mil, yo pensé que no estaba, no existía antes una cota. Supongo que habrá, una cota más baja. Yo como que duro que sí. ¿Hay preguntas? Si estás ahí, ¿tienes preguntas? Bueno, entonces, le damos gracias a Jesús por haber estado aquí. ¿Quién es Mario? ¿Quieres preguntas? No, 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 ya déjalo así. Bueno, gracias a todos, nos vemos mañana con otras tres. ¿Qué? ¿Para las trenzas? ¿Sí? ¿Sí? ¿O cuáles trenzas es? Así con dos. O sea, sí, sí, tiene que ser, o sea, que dices, que nomás lo dejes así como tango, sin cerrarlo. Sí se puede, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Sí, básicamente es la movida tres, sí. Sí, porque también se valen las movidas tres. Sí, pues, sí. Gracias.